¿Qué es la calidad y comunicación? Gracias a todos los compañeros participantes de la sesión que tuvimos el año pasado. Gracias por volver a participar con nosotros. Y lo que voy a hacer es daros la bienvenida y pasar la palabra a Alfonso Casal, que es el director de Relaciones Aula Universidad de Empresa. Es el que se comunica con el presidente de la empresa, José Esteban Prieto. Lo tengo aquí a mi derecha. Y los honores de presentación de los ponentes los va a hacer Alfonso Casal. Va a pasar la palabra. Va a haber una pequeña comunicación, introducción por parte de ellos dos. Luego pasaremos al programa que tenéis. Ha habido alguna modificación de última hora, añadida. Va a haber una comunicación más. Y finalmente, comentaros, causaré el acto y luego tendremos un vino. Como se os dice, un vino español. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues nada, gracias a Paco, que es además subdirector de personal académico de esta Escuela de Arquitectura. Bueno, pues yo soy catedrático de esta Escuela de Arquitectura ya de mérito, ¿verdad? Pero, pues, del área de matemática aplicada para estas cosas de, pues no sé, supuestamente de cálculo de estructuras y esas cosas, ¿verdad? Supongo que eso sea lo que se hace. Entonces, esta es un aula, Universidad de Empresa. Se trata de una figura que está en la universidad, o sea, en los estatutos de la, vamos a ver, la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid y en otras muchas, que consiste en que es como una especie de aproximación, o una aproximación real, de la universidad y de la sociedad, la sociedad representada en las empresas. Y, pues, hay alguna otra figura, CAC de la Universidad de Empresa, en fin, hay distintos niveles de participación de la universidad en la empresa y de la empresa, que es la sociedad también, parte de la sociedad en la universidad, como corresponde, porque, en principio, nuestros clientes, en tanto que universidad es la sociedad, representada en aquellos que vienen y todas esas cosas. Entonces, un aspecto importantísimo que subyace en todos los conocimientos que se adquieren en la universidad es, precisamente, el de la calidad. La calidad es algo, pues, como la cultura, todo el mundo más o menos sabe qué es lo que puede significar, pero es muy difícil de definir. Se podría definir como algo que comporta la innovación y la mejora en todos aquellos aspectos en los que uno se mueve, que eso, a su vez, requiere la resolución de problemas, que es algo muy específico también de la universidad, por lo menos a un cierto nivel, quizá no tan aplicado. Y, bueno, pues, cuestiones tales como, pues, la optimización de los recursos, en fin, todas esas cosas, pues, son calidad, pero calidad es más que eso. Entonces, en particular, aquí nos vamos a ocupar hoy, brevemente, porque son de la sesión de hace un año, fue realmente agotadora, estuvimos aquí diez horas, muy bien, pero un poco largo. Entonces, el formato en esta ocasión va a ser de dos horas, a ver qué tal, esperemos disfrutar con estas dos horas. Y en estas dos horas nos vamos a ocupar de un aspecto, un aspecto que es el de la comunicación y la calidad. Por supuesto, la comunicación permite mejorar la calidad, permite mejorar el rendimiento, el servicio, todas esas cosas, y, por tanto, mejorar la calidad. Pero también, para esa comunicación, hay distintos niveles de calidad. Es decir, también la calidad es algo que incide en esa comunicación. Y, además, es una cosa que siempre es dinámica. Es decir, se puede modificar la calidad para mejorar la comunicación, que, a su vez, mejora la calidad de aquellas cosas que se realizan en la empresa, en la universidad, en donde sea. Y, en particular, muchas veces esto pasa como en tantas circunstancias de la vida, en las cuales hay una cosa que está funcionando de una manera y, de pronto, uno se pregunta si podría ser de otra manera. O sea, mirarlo con otros ojos. Y aquí pasa igual. Concretamente, por lo que se refiere a la comunicación con los clientes, por ejemplo, dentro de una empresa, pues se trata de, lo de siempre, pues ofrecer un producto, ese producto se entrega, ese producto se paga y todo eso. Bueno, pues todo ese proceso normalmente siempre ha sido de una forma más o menos parecida, pero ahora han incidido nuevos elementos que son, como se dice en el enunciado, la era de la viralidad. Quiere decir, bueno, quizá no es tan enorme como la viralidad esa. Pero sí es verdad que en todos estos aspectos de comunicación, en todos los aspectos de comunicación, pues se han ido eliminando retardos, retrasos. La comunicación es muchísimo más directa y además sirve para bastantes más cosas. Concretamente, y por tener un ejemplo, un único ejemplo, habrá muchos más, muchos recordaréis lo que eran las páginas amarillas, ¿verdad? que te proporcionaban guías para acudir a proveedores y así, ¿no? Bueno, pues la versión digital es aproximadamente lo mismo, pero desde el punto de vista digital caben más cosas. En particular, cabe la posibilidad de que el usuario pueda calificar aquel servicio que ha obtenido. Y entonces lo único, lo que se conserva, amplía muchísimo su recorrido, las páginas amarillas, que ahora se llama Yelp, Yelp, Yelp Pages, pues resulta que se convierte en algo que asigna una valoración al servicio que uno ha obtenido. Y eso es mucho más. Ahora hay mucha gente que utiliza las Yelp, digamos, no tanto para saber dónde está lo que uno desea, sino también para conocer cuál es su valoración por parte de los usuarios. Y eso es mucho más. Es algo que uno no podía tener antes en un tocho así. Bueno, pues nos vamos a ocupar de ese tipo de cosas. Es decir, cómo ahora ha cambiado la comunicación en orden, primero, para mejorar su calidad, y en segundo lugar, para mejorar la calidad del producto que se ofrece. Bueno, pues yo no querría decir mucho más, sino solamente esto. Se va a desarrollar a lo largo de este rato y le pasaría la palabra, en todo caso, otra vez al... Bueno, en primer lugar, pues al presidente de la compañía que de alguna manera ha establecido convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para crear esta Aula Universidad Empresa, que es Bit Group One, que es la empresa del presidente José Esteban Prieto, en la cultura de la calidad. Nosotros desarrollamos seminarios en muchas partes de fuera de España, en Ginebra, Frankfurt, Londres, París, Nueva York, en donde tratamos aspectos de la calidad distintos, hay muchísimos, y este es uno de ellos. Y este lo hacemos aquí, igual que el año pasado hicimos otro. Pues muchas gracias por venir, y espero que pasemos relativamente bien, o bastante bien. Vamos a ver. Hola a todos. Yo me llamo profesionalmente José E. Prieto. Me podéis encontrar en Internet con ese nombre. Pero realmente el nombre es José Esteban Prieto. Me acabo de identificar un aspecto importante de la comunicación. Ahora os voy a decir, os voy a informar a qué me dedico. Me dedico a contar cosas para que sean utilizadas para aumentar las ventas. Entendiendo la venta, la actividad de cada ser humano de este planeta, 7.000 millones de personas aspiran a vender más. Yo les enseño a vender. El segundo aspecto de la comunicación. Os he informado. Como os he dicho, me llamo José Esteban Prieto a nivel coloquial, pero no profesional. Todo esto lo hago para hacer el tercer elemento básico de la comunicación. Y en Estados Unidos, donde yo trabajo y estudio y hago cosas, levantan las manos. Si ya os he contado los dos elementos de la comunicación más importante, que es la identificación y la información, ¿cuál creéis que es el tercer elemento básico de la comunicación? El tercero. Los arquitectos lo hacen muy bien. Quiero creer. Nosotros consideramos el tercero cuando le damos el teléfono a alguien. Cuando vamos al parking y le llevamos al parking con un coche que es un Ferrari rojo. O cuando uno mide los metros, que es guapísimo y tiene 30 millones de fans en Internet. Eso es la persuasión. Entonces, yo quiero buscar hoy beneficios de esta reunión. Me vais a contar el nombre, no me lo voy a aprender. Si me contáis una historia de lo que hacéis, sí me lo voy a aprender. Porque si me contáis una historia que nunca he oído, la voy a aprender. Por ejemplo, yo, en plan coloquial, le digo a la gente. ¿Y tú a qué te dedicas, yo? A hacer famoso a los famosos. Le digo esa frase. El tío no se acuerda ni mi nombre ni dónde se lo dije, pero le gusta. ¿Por qué hago famoso a los famosos? Porque el que tiene éxito quiere tener más éxito. El que es famoso quiere ser más famoso. Está amenazado porque va a dejar de tener interés. Entonces, el arquitecto ha hecho siempre históricamente cosas para que se hagan. O sea, Roma es la capilla de la fama. Los mejores arquitectos, los mejores comunicadores de la historia pasaron por Roma. Y han dejado sus vestigios. Y además de dejar sus vestigios, puedes estudiar los conflictos que tenían por imponerse. Estoy pensando en Bernín. Yo que fui a París. Para mejorar el loop. Y tuvo tantos enemigos que se tuvo que largar. Fue con 71 años y 14 hijos. Yo tengo 74. O sea, estamos en un mundo donde no son jóvenes. Se entubre sin internet para que todo lo hacen jóvenes. No es verdad. Lo hacen gente que tiene talento. Que casualmente son jóvenes. Pero no tienen el talento por ser viejos y jóvenes. Entonces, yo os he comunicado las tres cosas de la comunicación. Yo vengo aquí para persuadiros para que trabajéis conmigo en proyectos de un minuto, de dos, de tres, de diez. Yo he venido con un objetivo esta vez que es que quiero sacar una foto que la vamos a publicar por el mundo entero y buscamos que tenga viralidad. Que la vean mucha gente. A poder ser que en la historia de la UPN nadie la había hecho de tal forma anteriormente. Vamos a conseguir millones de entradas. O sea, uno ha venido aquí, uno de los compañeros que trabaja conmigo. Ayer a las diez de la mañana tenían una entrada en un minuto. Una cosa como la de ahora. A las seis de la tarde había seiscientos y pico mil. Es una revista que se llama El Balón. Sabéis que aquí teníamos, yo trabajo con el mundo de la comunicación. Barca ha sido uno de los periódicos que más tirada tenía de España. Como estamos en el mundo de la crisis, ha cogido a todos los empleados de marca y nos han echado a la calle. Entonces, te echaban a la calle y tú no dejas de ser comunicador. Entonces, te digo, pues ahora tengo que buscar mis propias fuerzas. Entonces, han creado el balón. Y uno de estos que trabaja con mi codo al lado de mi codo. Y le ponen y dicen, vamos a poner muchas tiras. Que van a entrar mucha gente. Y con la novia de Ronaldo no sé qué. Y de unas horas había veintisiete mil. Entonces, vas viendo la viralidad. Entonces, vosotros, que estáis en una carrera muy difícil, muy prestigiosa, que ha aportado mucho a la humanidad, que tiene muchos beneficios, creáis obras de comunicación estática. Por ejemplo, yo he estado nueve años mirando por una ventana en Bilbao, en Alameda Mazarredo 57, y enfrente había un solar lleno de camiones que le llamaban camiones rusos. Dicen, no, mira, es la cama de los ingleses, que ha traído los camiones rusos y los tenemos en negocio. Estuve nueve años mirando. Y un señor llamado Frank Gehring, con otros tíos que le propusieron una lectura, y dijeron, aquí nos vamos a invertir seiscientos mil millones. ¿Qué cosa más rato? Sabéis que ha hecho más Gehring que todas las políticas del mundo que han asesorado para acabar con la ETA. O sea, Gehring ha conseguido que venga mucha gente a Bilbao para ver un fenómeno arquitectónico, de primera magnitud. En aquella época, que yo siempre, antes a un compañero vuestro, le he dicho, a que te dedicas, te dedicas a vender edificios, a crear herramientas que venden edificios. No yo, yo no vendo nada. Entonces te vendí en muchísimos pisos, por la castellana yo ese edificio lo vendí, y yo ese también vendí, ese también lo vendí, y ese también lo vendí. Y esto en donde sabes, en Cuba, es el contrario que el propio país. En cualquier parte del trabajo, en 179 países del mundo, solamente comunicado. Entonces, esta foto, mejor dicho, todavía no os he dicho lo que pretendo. Pretendo que me ayudéis a crear la mejor foto que se haya hecho nunca en esta sala. Para hacer la mejor foto que se haya hecho en esta sala, el biodeógrafo se ha puesto ahí porque hay más gente aquí que aquí. O sea, aquí veis un pasivo arquitectónico. Nosotros cuando hacemos fotos de este tipo, luchamos contra los pasivos. El de la escuela, el biodeógrafo de la escuela está sacando la ponencia. Para la ponencia es perfecto. Pero yo quiero ver que hay una ponencia con mucha gente. Porque soy comunicador. Y si aquí hay, aquí hay 2, 4, 5, y aquí hay 3, 8 en la primera fila, pues hay como, no sé, 44. Imaginaos que hay 44. Pero yo quiero hacer la foto que parezca que hay 88. Va a haber 44. Pero si cada uno está dispersado por allí, ahora estoy hablando con la persona interesada. Yo voy a un, no sé, sabréis que, a Cumbran, estuve en un programa de televisión, que me dije, ven aquí, porque vamos a grabar tu libro. Y digo, pero ¿cuándo se habla de mi libro? Y decía el tío, bueno, yo vengo aquí para enseñaros lo que es la calidad, para enseñaros lo que es la comunicación y para hacerme la foto que la vamos a hacer viral, que este señor que está allí, que se llama Fran Galuiño, de origen gallego, pero que ha nacido en Venezuela. Y que es muy bueno, que le he visto como coge una noticia y consigue medio millón de entradas. Bueno, yo os voy a enseñar luego las fotos de los que yo admiro. De los tíos jóvenes que están trabajando con gente que invierte dinero en jóvenes y otros que no son jóvenes, porque yo invierto dinero, he invirtido mucho dinero en comunicaciones durante toda mi vida. Entonces, si alguien después de la clase quiere venir a trabajar conmigo o se apunta a un proyecto conmigo, me lo regaláis, me regaléis vuestra participación y yo voy a estar inmensamente agradecido. ¿Por qué voy a estar inmensamente agradecido? Porque a mí hay muy difícil, hay muy poca gente que me puede regalar algo. Porque no quiero nada. Pero quiero cosas que no se compren mejor de inglés. Oye, quiero compartir contigo una idea. Esa sí que lo quiero. Oye, yo cuenta conmigo para cualquier proyecto que vamos a comunicar a nivel mundial. Porque es lo que hago. O sea, nosotros nos enteramos en una ocasión que se iba a construir en Dubái que le edifique a pasar a todo el mundo. Y ahí vino la información. Entonces tú puedes ser así. Oye, la información y te quedas así. Nosotros no nos quedamos así. Les escribimos en Chicago. O sea, lo dirigió a un ingeniero civil, de Brasil. Y el instituto que es que ahora las empresas, pues hace muchos años, tienen mucha capacidad de información. Pagas una cantidad de dinero pequeña y te dice la empresa que me ha escrito. Ahora te metes en Google y Facebook y ves la persona. Pero las cifras económicas se pueden saber. O sea, todos los que tienen una capacidad de decisión y la tienen en el dedo en 10, 15, 20, 30 segundos. Y bueno, pues este tío está en Madrid. Está en una pedaña que se llama General Llagos, que son unos gilipollas. Empiezan a investigar más. Y yo digo, coño, estos estudian en un sitio muy interesante. ¿Son digitales? Sí, sí, yo soy digital del año 85. Invertí un millón de dólares en uno de uno. Metí 48 personas a usar el oro. Me llamamos con la maja norteamericana. Y yo digo, oye, tenemos que comprar un sistema de maja. Pero si hay alguien en un voluntario, en un país que hay muchos voluntarios, Estados Unidos, podéis venir a ayudarnos, no les podemos ver el mano y sacamos esto de la niña. Y si vinieron, no cobraron nada. Nos ayudaron, eso salió. Entonces, no hay ahora. Eso es calidad. Calidad es buscar las expectativas que uno busca. O sea, saber qué es lo que busca el otro y si uno lo puede satisfacer. Yo al señor que dirigió el proyecto del Burk Alí, en Uruguay, soy el responsable de que él esté en Internet más que ninguno de sus compañeros. Ni nadie en el mundo ha hecho más por él que yo para que supiera, para que esté en las redes sociales como ésta. Entonces, bueno, si eso se interesa, eso es calidad para el campo del Burk Alí. Si eso se interesa, yo ya dejo mi palabra a todos los demás. O sea, Frank Alviño es un experto en redes sociales. Es algo en más que la punta clara de la comunicación. Y yo ya, entreteniendo todo lo que quiera ser hermano, vuelvo a aclarar cosas. Pero yo quiero cobraros la foto. No se empaten cuando está el fotógrafo aquí. A mí me han hecho más de 7 millones de fotos en mi vida. Le he pagado a mucha gente por ponerse para hacer la foto. Pero estoy siempre gratis, dispuesto para que me haga la foto que quiero. Oye, te ven, mira ahí. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!